¡Suscríbete al canal! ¡Que me lo han robado! ¡Que me lo han robado! ¡Que me muero! ¡Que me muero un segundo! ¡Me cagan su mamá! ¡Mércoles! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh, señor! Vamos, hacemos la escondedora O sea, nos metemos en el césped como cual oveja Mi madre, al césped hacemos la oveja Vale, 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 nos metemos al césped camuflados ahí Y ahora andamos que corremos, que corremos para abajo Vale, lo cazo, lo cazo, lo cazo, lo cazo, lo cazo ¡Me cachen, su madre! ¡Lo cazo, lo cazo, lo cazo, lo cazo! ¡Me cachen! ¡Me los han robado todos! Ahí por asistencia cuenta como baja me han dado Un 30 segundos, bien, bien Bueno, no, me vienen por detrás, mi madre Uy, no, no, ¿por dónde vienen? No, ahí vienen por delante también No, ahí no sé qué hacer, mi madre ¿Qué hago? ¡Uh! Vale, vale, lo cazo, lo cazo, lo cazo, lo cazo Toma, chucho Bien, chucho ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué moto? ¿Por qué cuchillo desde lejos? Y encima me han matado a mi chucho Mi chuchillo Me han matado a chucho Voy a vengar Toma, Manola Deslizamos, tumbamos Bien, bien, indestructiblemente Deslizamos, tumbamos Oh, oh Truco, truco, truco Perfecto Deslizamos, tumbamos Que haya allá al fondo Bien, bien, bien 12 segundos Qué, qué cochina Qué cochina, digo yo Si vives a puerca después de haberle pegado un tiro a 2 centímetros de la cara ¡Uh! 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 ¡Corre, corre! Deslizamos, tumbamos ¡Ay! No me va el truco Deslizamos, tumbamos Esa es la táctica La táctica ¡Ostras! Mi abuela Menos mal que me ha salvado este hombre Han destruido su satélite Deslizamos Voy a ver si mato a alguien deslizando ¡Deslizando! ¡Oh! ¡Uh! ¡La bestia parda! ¡La bestia parda! ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda mi madre? ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde anda usted? ¡Ay! ¡Que me muero! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Corre! 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 Deslizamos, tumbamos Que no sé dónde andan Vale Corremos ¡Cuchillo al pecho! ¡Ay! ¡Que disparo! ¡Disparo! ¡No disparo! ¡Tumba! ¿Dónde va usted tan deprisa? Vale, vale, vale Andan por allá Andan por allá Deslizamos, tumbamos ¡Oh! ¡Oh! Estaban haciendo mi táctica Estaban haciendo mi táctica marrana ¡Uy! ¡Uy! Tengo un bultor ¡Tengo un bultor! No, mi madre Es que siempre tiene que pasar algo Pero lo ha matado a mi bultor ¡Vámonos! ¡Vámonos! Venga, vamos a intentar hacer la última baja Deslizándonos, tumbándonos La táctica está en deslizándonos Tumbármonos ¡Ay! ¡Que no! ¡Que no he podido deslizar! ¡Deslizamos! ¡Uy! Iba encocado a deslizarme Y pegarle un tiro Toda la parte baja Vale, 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 vale Deslizamos, deslizamos, tumbamos ¡Ay! ¡No he conseguido terminar! Deslizamos, tumbamos Bueno, chale, espero que hayáis disfrutado este pequeño gameplay divertido Espero que le deis un like favorito Si queréis más likes haciendo el tonto O haciendo cualquier cosa Recordad, decídmelo en la descripción Y un saludo, chale Y hasta luego ¡Adiós!